Encontrar pareja no es fácil, o no lo era. Hasta ahora, para encontrar a tu media naranja consistía en ir a bares, discotecas o observar en el horizonte. En una buena noche puedes llegar a conocer unas 15 personas, siete de las cuales ya tienen pareja, tres no son de tu estilo, dos son demasiado altas para ti. Es decir, nos quedan tres opciones. Si tú solamente le gustas a una de ellas, la verdad es que las opciones de encontrar a tu media naranja en un lugar como esos son muy escasas. Pero por suerte esto está cambiando. La transformación digital, como hemos dicho muchas veces en economía de futuro, lo está cambiando todo y también está cambiando la manera en como nosotros encontramos pareja. Ya no tenemos que elegir entre 15 flores, entre 15 personas. Ahora tenemos todo un universo, todo un jardín para elegir la flor que más se acerca a nosotros. También podemos ir de flor en flor. Aplicaciones como Tinder o plataformas como Badoo, Mythic y Darling te ofrecen millones de perfiles de personas que pueden estar interesadas en ti o tú en ellas. La aplicación que más crece en España, Tinder, te ofrece además una cosa muy interesante. Si a ti te gusta alguien y le haces like, si a esa persona tú también le interesas, lo sabrás enseguida. Haréis match. Podrás conversar con ella y además saber si le gustan unas cosas u otras, a qué distancia está... Y todo eso, en la palma de tu mano. Bueno, realmente, Marc Vidal, la manera de conocer gente ha cambiado. Hoy las aplicaciones nos abren muchísimas posibilidades. Pueden ser especialmente útiles, no sé, para gente tímida, que no sería tu caso, creo. Bueno, o con poco tiempo libre o con dificultad para relacionarse, no lo sé. Me comentabas antes que el 60% de las parejas actuales nacen justamente a través de las redes. De un entorno digital. Exacto, de un entorno digital. O sea, la gente su primer contacto lo realiza desde un punto de vista digital, ya sea Facebook, ya sea en unas aplicaciones como las que hablamos hoy, etc. Bueno... También los divorcios, ¿eh? Y es lo que te iba a decir, digo, nacen nuevas parejas a través de estas redes, pero muchos divorcios a la vez, ¿no? A veces no hacen parejas sin haber acabado la anterior. Hombre, también dice que la principal causa de divorcio es una boda. Pues eso. En sí mismo, pero si no, es imposible que haya... En el analógico y en el digital. Bueno, en cualquier caso, que digo yo que hay gente que entrará a utilizar estas apps para buscar el amor verdadero. Y otros para hacer cuca monas. Bueno, esto es como en la vida analógica. Hay gente que va a una discoteca para encontrar un rollete de una noche. Y otros que lo que quieren es a través de, no sé, de contactar con alguien, aunque sea también ahí, tener una relación. Bueno, pues veamos qué opina la gente sobre estas aplicaciones. No, no soy usuaria de ninguna aplicación para ligar. No, pero lo he sido. Actualmente no. No, nunca. Sí, sí que soy usuario. No, no, nunca he utilizado. No, no, porque estoy casada y tengo hijos. Bueno, pienso que es la nueva manera de ligar ahora. Es decir, me parece tan válido como hacerlo por la calle, en la discoteca o en otro lado. Pues tengo amigos que han utilizado, que han conocido y se han quedado parejos. Por ejemplo, en Tinder. En Brasil eso la gente está utilizando un montón. Es una oportunidad de conocer a gente y de relacionarse con otro tipo de ambientes. Totalmente. Me parece una manera más, como ir a una discoteca, a un parque, cualquier cosa. Yo, cuando salgo de fiesta, pues no ligo mucho. Así que creo que una aplicación en el móvil es mucho más fácil. Creo que mucha gente está naturalizando lo que sería ligar por Internet, pero yo sigo creyendo que podrías conocer a alguien en la calle o en algún sitio y es mucho más natural así. Sí, es más natural que ligar, por ejemplo, a la discoteca o en cualquier otro sitio. No, es que no me fío mucho de tener una cita por Internet. No tendría ninguna. Sí, tú he tenido bastantes. A ver, la tendría, pero no la organizaría yo. Si la organizara alguno de mis amigos, pues mira, me daría igual. Bastantes, es sencillo. Siempre encuentras alguna compatibilidad. Eh, sí. De hecho, a mi pareja la conocí por Internet. No, ni digo bastante bien. He conocido a gente y me lo he pasado bastante bien. Pues era en la prehistoria de las aplicaciones de Internet, la conocí a través de Facebook. Bueno, algunas bien, otras mal. Esto es como ligar por la calle o en la discoteca. Es decir, cuando te encuentras realmente cara a cara a la persona es cuando ves similitudes. Yo creo que es más fácil mentir o omitir o dibujar un poquito. Pero sí, creo que sí. El cara a cara te deja pocas opciones a, bueno, a mentir tan fácilmente como Internet. Miente bastante porque intenta dar una apariencia distinta, ¿no?, de la que es y creo que sí. Bueno, la mentira está igual. Yo también puedo mentir. Puedo decir que tengo un trabajo muy bueno. No puedo. Es que tanto por Internet como a la cara a cara. Bueno, ciertamente por la encuesta parece que son aplicaciones más extendidas entre los chicos que entre las chicas, ¿no? Bueno, mayoritariamente. Pero ya hay aplicaciones que son solo para chicas, ¿eh? Es decir, chicas que encontrarán chicos. Vale, o chicas que encontrarán a chicas también. También, pero que están entrando fuerte las chicas en esto. Ahí es a donde voy. Ahí es a donde voy. Porque a veces chicas que encontrarán chicas. Parece ser que a nivel de porcentaje está mucho más extendido en el colectivo homosexual. Las estadísticas eso dicen, ¿no? Pero bueno, se va equilibrando. Inicialmente sí que es verdad que parece ser que el mundo gay y homosexual tiene más... Bueno, utiliza más estas aplicaciones por las relaciones así, pues a veces más rápidas o que no tienen tantas ganas de ir por ahí a buscar forma física. Pero se está equilibrando, ¿eh? Al fin y al cabo es una manera de encontrar pareja. Bueno, pues vamos a conocer de primera mano qué opina uno de los usuarios de estas aplicaciones. A ver, tú te creaste un perfil en una aplicación para encontrar pareja. ¿Esto por qué lo hiciste? En mi caso fue básicamente por un amigo. Yo llevaba tiempo que quería conocer gente nueva y tenía varios amigos que me recomendaron la aplicación. Tengo que decir que al principio no era muy reticiente hacerlo, pero como ellos me explicaron buenas experiencias, dije, bueno, pues vamos a intentarlo. O sea, para encontrar gente, en principio, no para encontrar pareja. Básicamente cuando yo empecé no tenía mucha confianza de poder encontrar a nadie porque pensaba que esto no lo utilizaba prácticamente nadie. Y me quedé muy sorprendido de que incluso en mi propio barrio había una persona que también era como yo y que también estaba utilizando estas aplicaciones por primera vez. ¿Y te resultó fácil de utilizar esta aplicación? Sí, yo creo que sí. Es muy sencillo. Al final son muy visuales y creo que eso es la base de que enganche tantas personas. Claro, estas aplicaciones además te dicen quién está cerca tuyo y ayuda bastante. Exacto. En mi caso, ya te digo, fue gracias a que teníamos una proximidad del mismo barrio, que pudimos encontrarnos por la aplicación y que seguramente sin la aplicación nunca nos hubiéramos coincidido. ¿Se produjo la cita? Sí, en mi caso sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa primera vez que te encuentras con alguien que solo conoces a través de la aplicación? La verdad que al principio fue un poco extraño porque es como volver a reconocer a alguien que en principio ya conoces. Pero tengo que decir que pasados los cinco primeros minutos al final se hace todo muy normal. ¿Y esa primera cita se tradujo en pareja? Te tengo que decir que a día de hoy sigo teniendo relación con esa persona, pero no fue una pareja, al final no salió tan bien como pensaba al principio. ¿Y crees que se pueden encontrar parejas definitivas en este tipo de aplicaciones? Yo estoy convencido de que sí. Es más, tengo amigos de que han encontrado su actual pareja en una aplicación de este estilo, así que yo estoy convencido de que sí. O sea, tú buscabas a poder ser una relación que tuviese cierta entidad. Exacto. ¿Y crees que el resto de gente también es así o busca otro tipo de cosas? Creo que a día de hoy puedes encontrar gente que busca de todo, pero por lo general yo creo que las relaciones que se buscan en este tipo de aplicaciones todavía son más bien cortas o más bien breves. ¿Y en qué se diferenciaría utilizar una aplicación de este tipo para tener una cita o algo así, a una barra de un bar en el que en contactas rápidamente también con alguien? Yo creo que sobre todo te da la ventaja de que puedes pensar todas las respuestas que dices. Cuando estás en casa con la aplicación, no tienes la presión del momento y tampoco tienes el miedo del rechazo, que a veces es lo que da más miedo cuando conoces una persona nueva. Al poder meditar las palabras que dices en cada una de las conversaciones te da mucha ventaja. Y al fin y al cabo, cada vez más parece que si no te desenvuelves en estos entornos, parece que no existas. Así que yo creo que sí, que cada vez vamos a seguir más por estos mundos. Si estás pensando en crearte un perfil en alguna de estas aplicaciones para encontrar la pareja de tu vida, el tip de hoy te va a ir que ni pintado. Sé el mismo en tu vida online que en tu vida offline. compórtate como si estuvieras en la barra de un bar. Aunque en este caso podrías evitarse el típico estudias o trabajas. Bueno, está claro, ¿eh? Si no te muestras tal y como eres, ¿no? Al final, pues, oye, el día en que quedes con esa persona, la cosa no irá bien, Marc. Eso en todo. Este tip, además, es un poquito genérico. Pero es verdad que en el ámbito de conocer personas, más vale que te presentes tal y como eres en lo digital como lo harías en el mundo analógico. Porque es verdad. Lo que haces en lo analógico tiene reflejo también en lo digital. Sí, eso es curioso, ¿eh? Porque yo no he visto... Yo he visto muchos perfiles, a lo mejor alguien que dice soy cariñosa y a lo mejor soy divertida. Claro, yo no creo que ponga... Soy más seca que la mojama, soy una borra de... Estoy loca del toto y le doy de comer a las palomas. No, pero el tip de hoy sería, pues, hombre, ponlo soft. Pero di que no eres muy divertida. Bueno, Marc, pues muchísimas gracias. Nos vemos en siete días. Yo ahora me voy con uno de tus vecinos de los jueves, Borja Vilaseca y Setu El Cambio. Hasta ahora, chicos.